¡Adiós! 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 ¡Que vive el divino niño! ¡Viva el divino niño! ¡Viva la infancia misionera de Jesús! ¡Que vive el divino niño! ¡Viva el divino niño! ¡Viva el divino niño! ¡Viva el divino niño! ¡Viva la infancia misionera de Jesús! ¡Viva el divino niño! ¡Viva el divino niño! ¡Viva la infancia misionera de Jesús! 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 ¡Viva la infancia m ¡Gracias! 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 ¡Gracias!